Bueno, quiero saludar a esa gran audiencia en Santa Cruz, en Bolivia, a nivel internacional, que me ha seguido durante más de 12 años, que me ha seguido durante más de 12 años, con que no me pierda, hace minutos nada más, el directorio de la Red 1 de Bolivia me acaba de decir, Enrique, hasta aquí nomás va el contrato con usted, hace poco más de 24 horas, tuvimos un impase con la ministra de comunicación, y bueno, me dijeron, no queremos que usted siga en la red, yo les dije, querían explicarme más, yo les digo, no se preocupen, no necesitan explicarme nada, cuando me van a pagar, quiero que me paguen todo lo que me corresponde, y segundo, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Qué es lo que ha pasado? Estoy en pleno fuego cruzado, estoy disparando, estoy hablando en metáfora, y tiro mi mano atrás para sacar más bala, y me sacan el morral, yo soy de línea dura, y me dejan solo, me lo sacaron el morral, entonces, pero estoy de pie, nunca de rodillas, y con Dios jamás, adelante caramba, adelante carajo.